Se cayó el palo de mamón Donde dormían las gallinas Se cayó, se cayó, se cayó Y fue el día del ventarrón Que también tumbó la cocina Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó el palo de mamón Donde dormían las gallinas Se cayó, se cayó, se cayó Y fue el día del ventarrón Que también tumbó la cocina Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó el palo de mamón Se cayó, se cayó, se cayó También cayó la cocina Se cayó, se cayó, se cayó También se cayó el pilón Se cayó, se cayó, se cayó Ahora mi mujer no pila Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó el palo de mamón Donde dormían las gallinas Se cayó, se cayó, se cayó Y fue el día del ventarrón Que también tumbó la cocina Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó el palo de mamón Donde dormían las gallinas Se cayó, se cayó, se cayó Y fue el día del ventarrón Que también tumbó la cocina Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó el palo de mamón Se cayó, se cayó, se cayó También cayó la cocina Se cayó, se cayó, se cayó También se cayó el pilón Se cayó, se cayó, se cayó Ahora mi mujer no pila Se cayó, se cayó, se cayó ¡Oh, Dios mío! ¡Y se muere de la vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, André!